Con iniciativas que se proyectan como soluciones tecnológicas para la sociedad, la Universidad del Magdalena desarrolló la octava edición de la Conferencia Internacional en Innovación en Ingeniería de Sistemas. Profesionales, egresados y estudiantes realizaron conferencias sobre inteligencia artificial y últimos avances en ingeniería de sistemas. CINCI es una plataforma interesante porque ayuda precisamente a divulgar este tipo de proyectos donde lo que se busca es generar valor a la sociedad mediante todos estos temas investigativos. Nos motiva mucho porque eso expande nuestro campo, nuestro panorama y eso me ayuda también a pensar acerca de mi futuro, hacia dónde quiero yo dirigir mi carrera como profesional. Para mí CINCI significa innovación más que todo y pues este tipo de eventos, este tipo de actividades pues nos dan esa semilla que nos ayuda a descubrir lo que queremos hacer. Venir o regresar a la universidad ya no en calidad de estudiante, sino en calidad de egresado a compartir un poquito de mi modesta experiencia ahora en este evento CINCI, es la segunda o tercera vez que participo. Siempre contento de recibir la invitación por parte de la dirección del programa del evento. Esta actividad liderada por el programa de Ingeniería de Sistemas se ha consolidado como un evento de carácter académico que busca difundir los avances e innovación en las distintas áreas de la Ingeniería de Sistemas ante la comunidad académica y profesionales del área. Diferentes temáticas relacionadas, por ejemplo, con las ciencias de imagen, nuevas tecnologías para el desarrollo de aplicaciones, análisis de información a partir del procesamiento de lenguaje natural que nos pueden servir para diferentes espacios, por ejemplo, para el análisis de las tendencias del sector turístico de la ciudad de Santa Marta. Se ve un fortalecimiento en el evento. Es un poco diferente a cuando vine por primera vez al evento. Se ve mucho más organizado, la calidad de las ponencias es uniquísimo mejor, hay más acogida por parte de los estudiantes. Creo que vamos bien en ese sentido. En esta edición se trataron diferentes temáticas relacionadas con la ciencia de imágenes, nuevas tecnologías para el desarrollo de aplicaciones, análisis de datos a partir del procesamiento de la información, entre otros conceptos. Universidad del Matalén, aún más incluyente e innovadora.